El Plan de Salud se define como el conjunto de acciones y prestaciones a realizar que los establecimientos de atención primaria del sector público ofrecen a las familias beneficiarias. Este instrumento de trabajo permite evaluar las transformaciones que ha vivido la gestión del área de la salud de la comuna y da cuenta de cómo se están realizando los diversos programas que involucra la atención en los establecimientos. En Ancud comenzó la formulación de esta herramienta donde se incorpora un proceso de acuciosa evaluación que incluye la participación de todos los entes involucrados, desde autoridades comunales, profesionales de la salud, organizaciones sociales y los usuarios del sistema, lo cual permite visualizar los ajustes necesarios y proyecciones futuras en el ámbito de la atención de salud. Tal como lo hicimos en el área de educación con el PADEM, queremos utilizar la misma metodología para hacer un trabajo participativo, sobre todo con las organizaciones, con los funcionarios, con los dirigentes y con la comunidad en general, respecto a qué es lo que queremos en salud en nuestra comuna y también evidentemente con nuestras autoridades que están invitadas para poder participar de este diálogo comunitario donde puedan salir algunas propuestas, también algunas reflexiones y también las principales aspiraciones que tiene la comunidad representadas por sus dirigentes, por las organizaciones, por los comités de salud, por el área rural que nos interesa mucho también, que participen de esta instancia para poder, en definitiva, tener un plan de salud mucho más atingente a la realidad y también a las aspiraciones que tiene nuestra comunidad. La Corporación Municipal Dancud valora las instancias de encuentro y participación entre las personas y la institución. Por lo mismo, privilegia mecanismos de participación ciudadana como una oportunidad de acoger la visión de las comunidades urbanas y rurales en este tipo de procesos. Esta jornada convocada para el día de hoy tiene esa finalidad, es un primer ejercicio, un primer diálogo y evidentemente que también acostumbrar a nuestras comunidades a tener estos espacios de participación que sin duda enriquecen nuestro trabajo y lo hacen más pertinente a las necesidades propias de los distintos sectores, pues del área urbana, el área rural. La mirada apunta a los usuarios, familias y comunidad de manera integral, concordante con la visión municipal, con un objetivo claro, el cual es dar respuesta accesible, oportuna y eficiente a las necesidades de la población.